Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corto video en celebración del Día de la Higiene Menstrual 2018. Estoy feliz nuevamente porque ya van, no recuerdo si es uno o dos años que tengo el gusto de compartir este espacio con Laura Contreras de Medicina de Mujer. ¿Cuántos años son ya, Lauris, que hemos grabado para este día? No recuerdo si esta es la segunda grabación que hacemos tal vez, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente compartiendo sobre salud menstrual. Laura Contreras vive en Colombia, en Bogotá, y tiene una página de Facebook muy hermosa que se llama Medicina de Mujer. Empieza o hace su debut en las redes sociales en el 2013 y Laura trabaja muchísimo todos los temas de salud y bienestar de las mujeres en un aspecto súper amplio. Pero hoy queremos hablar de los temas más básicos y necesarios que toda mujer debe saber. Cómo vivir nuestra vida como mujeres cíclicas de manera más armoniosa, de manera más que sufrirlo, ¿no? Ya no queremos sufrir nuestro ciclo menstrual, nuestra menstrualidad. Queremos vivirlo de manera consciente. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo llegamos ahí? Eso es lo que vamos a hablar en los próximos 10, 15 minutos. Lauris, bienvenida. Lauris es antropóloga historiadora y, bueno, está súper preparada. Ha hecho muchas formaciones en diferentes cosas. Lo puedes ver en su página de Facebook. Activadora de carpas rojas, Moon Mother, pero bueno, más allá de eso, lo que compartes lo vives, Lauris. Eso es lo más importante, que lo has pasado por el cuerpo y que por eso resuena en el corazón de tantas mujeres. Cuéntanos, vamos a abrir el tema sobre salud menstrual. ¿Cómo quieres empezar, Lauris? Hola, Maye. Muchas gracias. Bueno, pues esto surge del interés en poder promover el tema de salud menstrual de manera un poco más abierta y aprovechando el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Higiene Menstrual, pero también de la salud por las mujeres. Pues como que surge la importancia de no sólo hablar de higiene menstrual, sino de salud menstrual en todo su sentido amplio. Y, bueno, pues queríamos empezar como abordando el tema de salud menstrual enfocándonos en el tema del ciclo menstrual, porque si vamos a hablar de salud menstrual es importante como aterrizarlo, siendo conscientes de que cada una de las mujeres tiene un ciclo, un ciclo menstrual y que el ciclo menstrual, cuando hablamos de este, va desde el primer día de sangrado, eso, el primer día en el que sale la primera manchita de sangre, así sea un poquito de flujito, va desde ese primer día hasta el día antes que vuelves a sangrar en el siguiente ciclo. Entonces, eso es ciclo menstrual cuando estamos hablando de esto. Obviamente, muchas mujeres piensan ciclo menstrual, lo único que se les ocurre es los días de sangrado, pero tenemos otros 20 días, otros 18 días, dependiendo del tamaño, de la longitud del ciclo de cada mujer, ¿no? Que las mujeres no sabemos en general que también hay cosas interesantes ahí fuera de, más allá de esos días de sangrado, ¿correcto? Total. Y es que resulta que nuestro cuerpo, digamos que está gobernado realmente por nuestras hormonas y nuestras hormonas son las que se encargan de definir lo que va a pasar durante todo ese ciclo que viene desde el sangrado hasta la preparación de ese ovulito que va a ser escogido para salir y que en caso de que no sea fecundado, continúe el proceso hasta que volvamos a sangrar. Entonces, al tener como ese ciclo regido por diferentes hormonas, vamos a experimentar cambios fisiológicos, emocionales, mentales y hasta espirituales, que es lo que nos define y que nos permite encontrar que no somos lineales, que no somos una sola mujer durante el ciclo y que por eso a veces es que nos damos cuenta como mujeres que hay momentos que tenemos como altibajos, momentos de mucha fervor, de efervescencia o de alegría o de emoción y hay momentos en donde la paciencia no nos aguanta y tiene mucho que ver en relación con lo que se está experimentando tanto fisiológicamente por las hormonas y esto de por sí gobernando nuestras emociones. Claro, y tenemos otro video por ahí sobre este tema hablando en mucho más detalle, pero ciertamente es evidente que a través de las semanas, de los días, notamos muchas áreas de nuestra vida que están sometidas a estos cambios hormonales, ¿no? La capacidad de concentración, por ejemplo, varía dependiendo de la fase en la que estamos el día del ciclo. Nuestra capacidad de energía física, por ejemplo, yo no sé cómo hacen las deportistas para optimizar esto porque no sé si lo tomen en cuenta o no, pero incluso si no eres un atleta profesional hay claves y hay temas que puedes tú indagar cuando empiezas a mirar todo el ciclo completo, no solamente los días de sangrado. Sí, total, Maye. De hecho, con esto que hablas de ese aumento de energía, digamos que le corresponde al apoyo que nos dan los estrógenos cuando empiezan a ampliar su concentración en nuestro cuerpo, que son los primeros propulsores de que se genere la ovulación. Entonces, por ejemplo, hablando de los estrógenos que tienen como una energía o una esencia muy racional, muy concreta y muy activa, nos permite, por ejemplo, encontrarnos en esos días en los que somos más hábiles, más activas, que se nos hace mucho más fácil, por ejemplo, hacer los trabajos, escribir, planear, organizar y es gracias a eso, ¿no? Entonces, si las mujeres se dan cuenta después de que viven su menstruación cuando ya dejan de sangrar, el cuerpo está como empicada hacia arriba, aumentando su energía, como ampliando sus baterías, llegando como con baterías a 100 para poder hacer todas las cosas y es gracias a esto. Claro, y lo lindo es que todo esto se repite ciclos con ciclo. Entonces, de ahí la importancia de la autoobservación del ciclo entero, como mencioné, porque yo creo que observando y tomando notas, tomando notas de lo que está sucediendo en todos estos temas, incluso antojos, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que muero por unas palomitas de maíz o, no sé, de pronto algo inexplicable. Y te das cuenta que de repente cada mes regresa ese antojo y dices, ¡qué interesante! Y tiene que ver con todo, con hormonas, con cosas que requieren nuestro cuerpo y que al llevar una observación cuidadosa de todo esto a través de dos, tres meses podemos llegar a ver repeticiones, ¿no? Total. Y para esto es importante como ser conscientes de nuestro ciclo menstrual, ya que tú mencionabas el video que tienen, por ejemplo, de llevar el registro del ciclo y del calendario, súper recomendable porque cuando nos damos cuenta, eso que tú mencionabas de las palomitas no solo sucede con las palomitas sino hasta con nuestros cambios físicos, hay momentos en donde estamos con la piel más reseca o más hidratada o estamos más enérgicas o hay momentos en donde estamos, digamos, más sensibles y cuando empezamos a llevar ese registro juiciosamente y rigurosamente nos damos cuenta que es en cierto momento del ciclo. Entonces, el llevar de manera consciente este ciclo y como que interiorizarnos nos va a permitir conocernos y por ende también identificar nuestra salud menstrual en la medida en que si se presentan cambios abruptos vamos a saber que algo está pasando y que hay algo que no está avanzando regularmente con nuestro cuerpo. Y esto incluye también, Lauris, me imagino, porque contigo grabamos este tema de la ofrenda de la luna, la ofrenda de nuestra sangre menstrual, también la tenemos aquí en la colección de videos pero estamos hablando también de una observación incluso de nuestro sangrado porque va a cambiar mes con mes a veces y es importante también saber qué es lo que nos está comunicando. Sabemos que para muchas mujeres es un tema tabú y todo lo que son los temas de higiene menstrual lo más importante es esconder y hacer a un lado todo esto de forma que a veces resulta un poco difícil emplear nuestra sangre como un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo con nuestro cuerpo. Nuestro ciclo nos va a estar indicando también cosas generales respecto a nuestra salud no solo ginecológica sino en general incluso nuestra salud emocional es correcto y tenemos que entonces involucrar la observación de cada día incluyendo el sangrado mismo. Total mayo porque nuestra sangre realmente lo que hace es hablarnos de cómo estuvo ese ciclo, de cómo pasó ese ciclo pasado y si se dan cuenta con la observación vamos a encontrar o este mes estuvo difícil o la fluidez misma también de la menstruación habla de lo fluido que estuvo ese mes o ese tiempo de sus 28 días, 30 días o el tiempo que dura en total el ciclo entonces entre esto es importante que independientemente del dispositivo que uses o si no usas dispositivo cuando estás menstruando puedas ser muy consciente de observar el color, la textura, el olor la cantidad los días cómo va cambiando esa sangre porque está hablando también Claro, incluso de inicio romper el tabú de hablar ese tipo de cosas las mujeres cuando vienen en consulta seguramente contigo también se sorprenden que les pregunto bueno y cuál es la textura fluye, cuál es el color medio café, más rojo, brillante es un poco una sorpresa para ellas pero todos estos cambios porque efectivamente como bien mencionas el día primero puede ser un color una textura segundo o tercer día puede cambiar todo esto nos da información ¿correcto? Total, total porque a veces al preguntar cómo es tu sangrado te dicen normal y claro es normal para ti pero cómo es esa normalidad para ti entonces eso incluye ser consciente si usas toalla si usas copa esponja o haces sangrado libre que empieces a ser consciente de la cantidad del color y demás dependiendo del día ¿no? y si haces el registro juiciosa o haces a conciencia esa observación te vas a dar cuenta que no todos los días llenas la copa en la misma cantidad o que la esponja no la cambias tantas veces en la misma cantidad todos los días o las toallas o así claro claro entonces es observación de nuestro nivel energético de todos estos factores que tanta hambre nos da incluso qué tan energéticas nos sentimos qué tan fácilmente nos podemos concentrar en tareas no sé de análisis o de matemáticas no sé cosas por el estilo hacer cuentas ¿no? hacer nuestra contabilidad por ejemplo cuando sentimos que se nos hace más fácil todas estas cosas incluyendo también esta que mencionábamos lo que es la menstruación misma por ahí he leído artículos interesantes donde se le llama al ciclo menstrual y a la menstruación misma como un como uno tal como nos hacen los doctores cuando vas a la consulta médica y quieren ver cuál es tu estado de salud te van a tomar la presión sanguínea te van a tomar la temperatura corporal son signos vitales entonces es tomar el ciclo menstrual la menstruación como un signo vital muy importante en la vida de las mujeres considero que con eso que mencionas es súper importante porque a nosotras como mujeres a lo largo de la historia nos han relegado el conocimiento de nuestro ciclo y en especial de nuestra menstruación porque el conocer realmente nuestro ciclo y ser conscientes de cómo se mueve de cómo nos movemos emocionalmente racionalmente y demás durante el mes siendo conscientes de esos cambios nos empodera nos empodera y cuando hablo de empoderamiento no hablo de poder sobre otros sino de poder sobre nosotras mismas para hacer que nuestras vidas sean realidad frente a lo que estamos proyectando o lo que queremos hacer entonces por supuesto que es un signo vital y el que hayamos llegado a ese nivel tan ajeno de que nuestro ciclo menstrual sea a veces hasta ignorado es una muestra de ese interés también digamos patriarcal sin ser radical de desconocer ese poder que tenemos sobre nosotras mismas entonces si es un signo vital es un signo vital porque nos habla de nuestra salud pero también de cómo estamos entonces por eso es importante observar nuestro sangrado pero no solo nuestro sangrado sino todo el mes como transcurren los cambios que tenemos porque eso nos va a aumentar el autoconocimiento y cuando nos conocemos activamos esa compasión hacia nosotros mismos pero también podemos llegar al nivel de saber hasta dónde vamos y cómo proyectarnos y también medirnos nuestra energía proyectar cuando hay más energía proyectar las cosas o hacer las cosas de más esfuerzo o de más en esos momentos para también darnos esa compasión de descansar y consentirnos en los momentos en los que la energía esté bajando de manera que no nos constituemos sí porque podemos a través de toda esta planificación y toda esta observación anticipar después de dos tres meses de observar cuidadosamente podemos anticipar cuándo va a haber estas subidas o bajadas energéticas por ejemplo y podemos planear y como es ser más compasivas y hacernos responsables de nuestra salud creo que todos los sistemas de salud en el mundo se han diseñado de una manera en la cual entregamos nuestro poder de salud al personal de salud que tiene su lugar por supuesto todo es necesario sin embargo lo hemos hecho y al hacerlo hemos entregado absolutamente todo no nos hemos quedado con nada y ahí nos hemos desconectado de todos estos temas entonces es recuperar un poquito esa información que nos va a hacer también responsables no es solamente las cosas todas maravillosas que vamos a aprender porque sí pero es también asumir que es una responsabilidad cuidarnos a nosotras mismas no entregar el poder de nuestra salud y nuestro bienestar a alguien más completamente sino también tomar nuestra parte del mismo y hablando pues obviamente de este sistema que parece que no está en función de ayudarnos a ser independientes a poder cuidarnos a poder planear nuestra vida conforme a nuestros altibajos hormonales existen como consecuencia de esta desconexión de esta pérdida de sí pues de contacto con todos estos temas un montón de disfunciones en relación al ciclo menstrual parece que tenemos una cantidad enorme como les digo a las mujeres de repente tenemos mucha imaginación las mujeres para complicarnos los temas ginecológicos y temas de disfunciones y síntomas entonces hablemos de algunos de los más comunes y algunos tips tips que podamos aplicar a nuestra vida diaria así de ya lo puedo hacer hoy lo puedo hacer en esta semana para empezar este camino de regreso al cuerpo este camino de retomar nuestro conocimiento y de poder planear eso me encanta eso de decir ¿sabes qué puedo planear? porque ya sé que en tal semana me va a bajar la energía ese día pues aunque quiera no voy a correr el maratón o no sé no me voy a cambiar de casa en esta semana si puedo evitarlo se me hace increíble lo que se puede hacer con esta información pero está la otra parte entonces ¿con qué? ¿qué es lo que tenemos que soportar y qué podemos hacer al respecto? ¿cuáles son los síntomas? ¿de qué quieres hablar por ejemplo, Laura? pues una de las patologías más comunes y que podemos digamos escuchar con las mujeres que nos rodean en su mayoría o no todas pero sí muchas es el tema de los cólicos menstruales ¿no? cuando hay dolor durante el tiempo de menstruación entonces ¿qué es algo que por lo general las mujeres han tenido que soportar a lo largo de su vida? porque en muchos casos los ginecólogos dicen como respuesta eso siempre va a ser así tome un ibuprofeno o tome determinada cosa ¿no? entonces como que nuestro chip mental ya está como esa condena a que siempre va a tener que ser así pero realmente eso no es cierto eso no es cierto y el cólico inicialmente lo que está diciendo el útero en sus contracciones para desprender ese endometrio es que algo está sucediendo el útero es nuestro centro energético matriz como también tú le llamas Maye es nuestro centro de inspiración creativa y cuando está bloqueada esa inspiración de creación pues él duele porque lo que quiere es avisar algo que está pasando ¿no? entonces es importante primero tratar de conectar con ese dolor y conectar no desde me duele me duele me duele sino ¿qué me quiere decir? ¿qué pensamientos me llegan a la mente en qué recuerdos aparecen qué situaciones suceden porque el cólico lo que está es hablando de algo que sucede que no hemos querido ver y que con la mente queremos tapar pero que realmente es la sabiduría misma de nosotras diciéndonos algo hay que resolver independiente esto nos va a tomar tiempo Lauris esto nos va a tomar tiempo no podemos seguir con nuestra vida loca y andar menstruando con nuestros cólicos y no reflexionar lo que tú propones es mágico sin embargo va a requerir que la mujer que esté dispuesta a tomar esta herramienta porque en realidad es una herramienta de poder para nosotras este conocimiento tomarse ese tiempo para cuando llegan estos cólicos hacer esta reflexión que tú mencionas por eso a veces es un poco muy atractivo eso de me tomo una pastilla y puedo seguir como si la vida continuara sin problemas sin embargo sabemos que a través del tiempo estos calambres que le llaman en España a los dolores menstruales quizás se empeoren ¿no? entonces porque se va haciendo un efecto acumulado sobre los meses sobre los años de todos estos temas que evitamos mirar y que tal vez la primera vez con una pastilla se me pasa la próxima vez o en unos meses necesito dos y se va acumulando entonces no sé ese es un tema y lo otro es el mentado síndrome premenstrual ¿no? ya está síndrome se le conoce todos estos temas la semana anterior los 10 días anteriores a la menstruación donde están la inflamación de las mamas toda la cuestión emocional arriba y abajo vemos cualquier cosa lloramos o nos enojamos muchísimo etcétera etcétera inflamación ese también es un síntoma súper común sí es muy común y de hecho hay mujeres que dicen que su momento de irritabilidad es mayor en la fase premenstrual que menstruando y digamos que el órgano que está involucrado bueno siempre está involucrado pero que debemos ayudar sobre todo en la fase premenstrual para minorar esos síntomas es el hígado entonces la alimentación es un aspecto súper importante para todo el ciclo menstrual pero en especial hay que darle mucha atención a una alimentación saludable durante la fase premenstrual y menstrual sin desconocer que es importante alimentarnos saludable siempre pero a lo que voy es que aquellos gusticos que nos damos de pronto en los otros momentos pueden ser podemos hacerlos porque no pero sobre todo en la fase premenstrual y en la menstrual debemos tratar de no sobrecargar al hígado entonces es recomendable hacernos ayuditas de limpieza de hígado en la fase premenstrual y eso va a aminorar los senos inflamados la irritabilidad porque recuerden que desde lo que habla también la medicina tradicional china el órgano que aleja aloja perdón la ira y la rabia es el hígado ¿no? y sobre todo en esa fase premenstrual estamos como más así ¿no? entonces si ayudamos a que el hígado tenga que hacer menos trabajo vamos a poder procesar también esas emociones de una manera más saludable entonces estas ayuditas como el zumo de limón con la agüita tibia en ayunas o también si prefieres el aceite de oliva con el zumo de limón también en ayunas en una cucharada o también incluyendo el zumo de limón con el bicarbonato uno de esos puede ayudar bastante a que descarguemos el hígado durante esos días y que la fase premenstrual se vuelva mucho más amable y que sigamos a menstruar pues también esté aún más tranquilo que bueno porque estamos hablando de los dos síntomas o de los dos padecimientos más comunes quizá en relación al ciclo menstrual que experimentamos o experimentan casi todas o todas las mujeres y me encanta porque empezaste con la idea del detox del hígado la desintoxicación o ayudarlo a que procese todo el trabajo que tiene que hacer pero podemos hacer otras propuestas estamos hablando de que queremos inmediatamente poder aplicar cosas hacer cambios en nuestra vida que nos ayuden a que todo esto se transforme en lo que queremos y que dejemos de experimentar estos síntomas desagradables entonces esta desintoxicación por otro lado a mí se me ocurre obviamente el cambio de los productos menstruales todos estos productos de higiene menstrual comercial que compramos en los supermercados compramos en la farmacia que son los más comunes sabemos y existe mucha información en internet de todos los tóxicos que contiene y como siempre comentamos nuestra piel en la vulva en la vagina porque a veces insertamos tampones ahí es súper súper delgada es una membrana tan absorbente que al estar poniendo estas cosas en nuestro cuerpo en nuestra piel tan delicada estamos absorbiendo un montón de toxinas que no nos convienen y yo he visto Lauris que muchas veces de hecho les digo a las mujeres que vienen a mi consulta primero cambia tus productos de higiene menstrual y quizá ya no sea necesario que vengas a ver así de impactante es el cambio que se produce cuando las mujeres dejan la compresa dejan el tampón de las marcas con K etcétera etcétera que conocemos y cambian a la copa menstrual a las telas a las compresas menstruales de tela y todas estas otras opciones que existen mencionabas hace rato la esponja etcétera ¿no Lauris? Sí de hecho cuando hablamos de salud menstrual es importante tener en cuenta que estamos hablando también de los productos que usas para tus días de sangrado pero además también de los que usas por fuera de los días de sangrado y con esto me refiero obviamente a la alimentación pero también a todo el tipo de cosméticos maquillaje o productos que utilices para tu cuerpo la salud menstrual incluye todo esto y es porque las cremas que nos venden por lo general en los supermercados los desodorantes y todo este tipo de productos contienen no solamente parabenos sino un montón de productos químicos que realmente alteran nuestro cuerpo entonces la mejor medida para saber esto es que el producto sea consumible al cuerpo porque si nos damos cuenta nuestra piel también va a comer esa crema así no parezca entonces hay que optar por productos que no alteren nuestro sistema hormonal y por lo general estos productos que tienen parabenos y químicos alteran todas nuestras hormonas alteran ese equilibrio hormonal y por ende alteran pues nuestro ciclo menstrual entonces así como tú les dices a tus pacientes cambien los productos que usan en su tiempo de sangrado yo recomendaría además lo que nos aplicamos en el cuerpo y lo que usamos porque estos van a ser principales motores de que nuestro ciclo se empiece a regular y no sea alterado correcto y además bueno de pronto todas estas ideas que estamos dando o compartiendo te puedan parecer a las mujeres que escuchan como ay Dios mío hay tantas cosas que tengo que hacer me abruma no tienes que hacer todo al mismo tiempo puedes implementar un cambio ya que tengas ese empezar cambiando otra cosa hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud menstrual pero ciertamente estas dos de las que hablamos son súper importantes y básicas aquí es también que empieces tú a buscar alternativas como decimos en un montón de información Laris trabaja mucho la copa menstrual pero hay muchas páginas en el internet hablando de las ventajas personas que los compran qué tipo de producto hay que comprar porque también hay que comprar de cosas de calidad que tengan la calidad que se requiere y en referencia a los productos lo que quería decir es que es tan lindo también a veces preparar nuestras propias cosas ya también hay un montón de información talleres de cosmética natural donde podemos acercarnos y aprender acerca de todas estas cosas de forma que no sea tener que gastar un montón de plata comprando un producto orgánico en una tienda de especialidad si puedes tú simplemente comprar un poco de aceite de coco un aceite esencial de tu gusto mezclar y utilizar eso como crema humectante como loción humectante por ejemplo eso me ocurre entonces también explorar esa parte linda que a las mujeres nos encanta por eso nos gusta también a veces cocinar toda esta cosa de la mezcolanza y la magia la alquimia se nos da súper bien entonces hay que disfrutar el camino también no es solamente de voy a cambiar y esto va a ser difícil es disfrutar lo que estamos haciendo ¿qué otra cosa se te ocurre? hablaste de la desintoxicación del hígado también hay mucha información puedes acercarte a tu médico ayurvédico a tu homeópata ver todas estas formas alternativas que existen alrededor de nosotros para ayudarnos ¿qué más se te ocurre Lauris? ¿alguna otra forma? se me ocurre conectar con esas diferentes mujeres que experimentamos durante ese ciclo ¿no? entonces cada uno de esos cambios emocionales también son medicina y de hecho esa fase premenstrual es el aumento de nuestro subconsciente ¿no? como es donde se abre esa posibilidad a ver nuestros miedos a donde se nos abren esos temores que tenemos o sombras que tenemos y que a lo largo del ciclo tratamos de disimular o hacer como si no existieran y a veces de pronto ignorarlos no nos va a permitir pulirnos o crecer a nivel personal porque no vamos a poder darle la cara de frente a estas situaciones entonces esta fase premenstrual también nos muestra en donde tenemos esas grieticas que son dolores heridas incomodidades que de pronto dándole la cara y tratándolas de resolver o sanar nos permite ir a otro nivel en nuestra vida ¿no? como a ir avanzando también en nuestra en ese en ese pulirnos sí en nuestro desarrollo personal y bueno si esta tarea te parece también compleja y un poquito te espanta existen muchísimas mujeres cada vez más que están trabajando su ciclo menstrual de forma consciente existen círculos de mujeres existen carpas rojas es bien fácil encontrar en las redes sociales en muchos lugares este tipo de reuniones de mujeres donde va a ser hermosísimo que te des la oportunidad de asistir y te des cuenta que no es la única loca que se le antojan las palomitas de maíz en el premenstrual o no sé cualquier tema ¿no? de cosas tan sencillas como eso a cosas mucho más profundas como lo que tú estabas hablando ¿no? donde tengo estos miedos tengo estos estos memorias de dolor no sé etcétera etcétera porque todas estamos abiertas a hablar de este tipo de temas nadie le da vergüenza hablar de este tipo de temas y se comparte desde ese punto de vista entonces si te apetece trabajarlo en grupo está todo este tipo de lugares hay muchos libros también ¿cuáles son tus libros favoritos para que una mujer empiece a aprender un poco más sobre estas cosas pues hay un hay un libro que recomiendo muchísimo porque tiene una información muy bien sustentada que es el de Red School de Inglaterra que es el Wild Power de Alexandra Pope y creo que si las mujeres quieren ahondar como de manera seria en toda esta información allí pueden encontrar gran información sobre educación y salud menstrual de hecho son pioneras como en este trabajo y creo que también vale la pena y es importante honrar esta información que ellas pues nos han traído a compartir desde el ámbito espiritual pero también digamos académico entonces está bastante bien sustentado porque tiene como de todo un poquito para sostenerlo y para una mujer que también está no está muy acostumbrada a estas cosas que estamos hablando y que le gusta sentirse como tú dices que hay sustento científico el libro Cuerpo de Mujer Sabiduría de Mujer de la doctora Cristian Nortup que bueno es doctora en medicina entonces si eso te ayuda a tomar empezar a tomar esta información de una manera más fácil como dice Laura es otro texto en el cual tú encuentras una gran cantidad de explicaciones de la conexión entre las emociones y nuestra salud que en el caso del ciclo menstrual es bueno es más que evidente que las emociones están involucradas pero ella te lo explica de una manera muy sustentada con cosas de ciencia pero también con cosas de emociones para que empieces también acercarte a esta información en casa empieces a buscar círculos de mujeres y a investigar sobre alternativas de productos de higiene menstrual etcétera todo lo que hemos estado mencionando ¿no Laurice? Total magic y como para empezar a concluir digo la salud menstrual es necesaria porque cuando hablamos de salud menstrual hablamos de algo que tú mencionabas antes y es la autogestión de nosotras mismas y la autogestión de nosotras mismas es reconocer nuestro cuerpo como primer territorio no de lucha sino de ser de ser de poder liberarnos y de verdad comportarnos como realmente nuestro corazón lo desea y esto no es solamente un término de higiene o de visto como desde lo lejos sino que la salud menstrual te empodera como hablábamos desde el comienzo Sí, claro y darnos cuenta cuando hablamos de higiene menstrual porque había personas que me comentaban y me contactaban para decir no me gusta esta palabra de higiene porque suena como que todo lo menstrual es sucio pero el origen de la palabra higiene es prácticas de salud ese es el origen etimológico de la palabra higiene entonces cuando estamos hablando de higiene menstrual estamos hablando precisamente del contenido de esta charla del día de hoy qué prácticas qué cosas puedo hacer qué actividades puedo llevar a cabo implementar a mi vida para tener una salud menstrual óptima o mejorar la salud menstrual que ya tengo entonces bueno no sé vamos a cerrar la charla Lauris no sé si quieras agregar algo más que por ahí se me haya pasado se nos haya pasado no concluir también con que este día de higiene menstrual nace de una iniciativa de de una ONG que se llama WASH y sobre todo por la necesidad que ellos veían de países en África en donde las niñas y mujeres no tenían acceso al agua ni a los productos sanitarios durante su tiempo de menstruación desangrado entonces gracias a esta iniciativa de promover el tema de hablar de menstruación es que hemos podido también ir más allá y poder decir no solamente hablamos de el acceso a estos productos sanitarios y al agua que es algo importante y que son derechos necesarios para todas las mujeres y niños del mundo sino también de poder ir más allá y de ver que no solamente es al acceso de los recursos sanitarios sino también al conocimiento de nuestro ciclo para autodeterminarnos nosotras mismas y autogestionar nuestra salud desde la independencia y la individualidad de quienes somos cada una de nosotras me encanta entonces sí la salud menstrual como un acto político sobre tu vida misma gracias sí porque además empezamos con nosotras ¿no? tenemos que empezar con nosotras antes de de compartir con las demás y de y de ver que en realidad no estamos solas en esto empezar el camino uno mismo y de ahí trascender a la comunidad que es tan importante ¿no? educar a nuestras hijas con esta información a nuestros hijos también varones y romper el tabú que es uno de los temas que me encanta por encima de todo creo que estemos hablando de sangre y consistencia fluidos colores me parece maravilloso Lauris muchísimas gracias nuevamente siempre me encanta platicar contigo y bueno mil gracias nuevamente gracias a ti un abrazo bien fuerte hasta Colombia lo mismo para allá gracias gracias a ti buenas noches un abrazo un abrazo